Cante music, DJ Maxxel, Adobe M, Melodico Maggio, Only Voice, Baby Love, Deadly and the Fear, This is Mad, Love, Z Tus cosas importantes que yo te admiro, te arrende en la noche, vida de soltería, no es libre de vida, la costumbre de amor, que es lo loco y te odiaría, el sexo que hay en el fin, lo perdí contigo, lo perdí, frente a la mamacidad, me gustaría ser soltero, mami, púlala, mi vida de parrandero, no la puedo cambiar, me gustaría ser soltero, mami, púlala, en una santa como tú, no mereces regalar, lo mío la rumba, lo mío vacilar, la botella en mano, no me gusta que ya, una nena, dodena, tres nenas, suficiente pa' la noche, sea blanco o morena, soltero, a mi me gusta la farra, soltero, hasta las seis de la mañana, soltero, y no me importa lo que hagas, soltero, así soy yo, palo, 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 palito, palo, 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 eh, se soltero, otra vez, palo, 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 palito, palo, eh, palo, palo, eh, como nací yo moriré, me gustaría ser soltero, mami, púlala, mi vida de parrandero, no la puedo cambiar, me gustaría ser soltero, mami, púlala, en una santa como tú, no mereces regalar, vamos de rumba pa' todo lo que quieren, vivir la vida del feo y la prefieren, vamos de rumba pa' todo lo que quieren, tomando alcohol y después que se nos lleven, vamos a hacerlo suavecito, bailando mambo y metiéndole bien rico, vamos a hacerlo suavecito, de piquito en piquito llega el palito, soltería, mami, soltería, mami, soltería, mami, conmigo en la relación, soltería, mami, soltería, mami, soltería, mami, de licor, licor, ya me quiero emborrachar, si soy yo, rumbero, no me critiques, no, no importa lo que digan, pa' la disco me voy yo, si soy yo, rumbero, no me critiques, no, me voy de forra y farra, y el amor es lo que soy, palo, 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 palito, palo, 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 eh, ser soltero otra vez, palo, 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 palito, palo, eh, palo, palo, eh, como nací yo moriré, me gustaría ser soltero, mami, oh, la, la, mi vida de barrantero no la puedo cambiar, me gustaría ser soltero, mami, oh, la, la, una santa como tú, no mereces de gala, la doble, M, melódico, mágico, only voice, baby love, that the music, vamos a hacerlo suavecito, bailando mambo y metiéndole bien rico, vamos a hacerlo suavecito, de amiquito en criquito, llega el palito. Gracias por ver el video.